¿Y mi idea de un poco de la persona? ¿Cuánto estaba en un año? ¿No? ¿Cuándo había sido el trabajo? ¿Y mi idea de la gente que traía? Aquí, no podemos, porque está la gente aquí. ¿Te acuerdas? Ok. So, vamos a ver este libro. Este va a ser nuestro libro de texto. Todos tenemos una Torah, ¿verdad? Si no vamos a comprar nada, podemos usar ese libro y podemos hacer esta parte. Ahora, Shalajini. Vamos a ver un poquito de historia. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es Raíces Hebreas? ¿Qué es el sentir? Ahora, decía yo el sábado en la mañana de Sohar, yo tengo, yo como persona, la gente que me conoce a mí, a mi familia, y nosotros venimos de una idea más esquerdista en la forma de pensar. Yo esquerdista en nuestros países es más comunista, en la forma de, de contra el sistema, contra el gobierno, contra la mentira, contra la injusticia. Y claro, uno va tomando bandos y mi libro mío favorito era El Sandinista. Ese era mi libro favorito, mi libro de Nicaragua, de los que no sé Nicaragüense, pero El Sandinista era mi, mi héroe, ese era el capitán serio, y Che Guevara, y estos hombres que al final, de malos tenían un montón, pero en la ideología de ahí venía. Entonces, cuando uno viene de esa parte, viene de lo que llamamos en la Torah, lo que llamamos en el hebreo, y llamamos en Kabbalah, este lado del universo, esta columna, hermanos, la columna izquierda del universo, que es la justicia, entonces es bastante fuerte. La cristianidad no es así, el sistema cristiano es el contrario, es el obediente, es el pacífico, que lo que nos digan, tenemos que hacerlo, que si nos pegan una mejilla, que pongamos la otra, ¿por qué? Porque el vecino dijo que lo hiciéramos, o no, y que hay que amar a nuestros jefes, y que hay que verlos como que si fuera el mismo Yahshua, que estamos trabajando para él, es muy opuesto a lo que, a lo de la otra columna, la mayoría de cristianidad y el sistema, es de esta manera, es de este lado, por eso es el que pueden ser guiados, y manipulados, y no hay mucho que decir, es decir, que si usted levanta la mano en un lugar, y dice, yo no creo que sea así, ¿qué le dicen a uno? Erejme y afuera, no le dan ni tiempo a uno de responder, porque el sistema es así, entonces es bueno entender, ¿de qué sistema viene usted? ¿de dónde viene usted? ¿viene del lado izquierdo? ¿sí? ¿cuántas grandes ideas de las hebreas puede atar? Porque yo vengo de este lado, de mentalidad, cuando usted viene de este lado de mentalidad, donde es más, misericordioso, que es más benevolente, que hay que ser más paciente, entonces esto chocaría mucho con usted, porque aquí están diciendo, le despierte, sea tonto, deje de estar con tonterías, ya deje de estar llorando, levante, pero ¿cómo? Si me han enseñado esa parte, ninguna de las dos, en la Torah, son correctas, sino que es el balance de las dos, que es esta columna central, donde tenemos tres columnas, la izquierda, la derecha y la central, pero básicamente, yo estoy haciendo cabal, en esta parte, es lo más básico, ¿verdad? Es que tiene que haber una combinación, de ser rebelde, y ser sumiso, una combinación, de ser benevolente, y mandar justicia, es una parte de saberlo todo, y decir, no sé nada, y si podemos vivir en esos dos mundos, entonces estamos viviendo, en la columna central del universo, ¿qué es lo que vamos a platicar, cuando hablamos de este libro de Hechos? Y de lo que le enseñan a los faminos, y de lo que es Raíces Hebreas. Vamos a ver algunas cosas, ¿dónde comenzó, esta idea, de Raíces Hebreas? ¿Por qué hablamos de Raíces Hebreas? Bueno, hay un término, que usamos mucho nosotros, en la cristiandad, y que nos gustaba mucho, es cuando nos decían, que regresáramos, a la iglesia primitiva, y se hablaba mucho de esa parte, hay que regresar, a la iglesia primitiva, hay que tener los milagros, de la iglesia primitiva, hay que tener esos prodigios, y esa santidad, y esas palabras, para nosotros, era como regresar a una utopia, regresar a un lugar, perfecto, imagínense con los apóstoles, en el tiempo, y estar con esos prodigios, y en ese sentir, y usted estuviera en ese pentecostés, en el primer pentecostés, que se habla, eso cualquier cristiano, añora, esa parte, y cuando la iglesia estaba, no muy bien, el pastor se levantaba, decía, tenemos que regresar, a esa iglesia primitiva, y usted lo que se acuerda, o lo que usted se inventa, en su cabeza, es de esos momentos, bueno, esa idea, de regresar, a esa iglesia primitiva, ya existía, en el primer siglo, es que la gente, del primer siglo, gente que vivía ya ahí, como el de Ashúa mismo, y sus apóstoles, y toda la gente ahí, tenía también, un deseo, añoraban regresar, a algo, si usted los mil años después, quería regresar, donde estaban ellos, ellos, querían regresar, a otro lugar, más atrás, ok, esto se llama, la senda antigua, esto va a ser muy importante, en nuestra, enseñanza del libro de hechos, porque, vamos a ver, que es, la, senda, antigua, ese va a ser, el sujeto, de nuestra clase, del libro de hechos, y vamos a ver, algunas cosas aquí, cuando viene a esto, bueno, mi pregunta es, que si en el primer siglo, la comunidad, misma del Mesías, y las demás comunidades, deseaban regresar, a un lugar, más atrás, que era ese lugar, que estaban hablando, bueno, este término, la senda antigua, sale en el libro de Isaías, el libro de Isaías, Isaías, reprende al pueblo, y les dice, necesitan regresar, a la senda antigua, Jeremías, también, les habla, y les dice, no están bien ustedes, tienen que regresar, a la enseñanza, y él habla, y dice, a vuestros padres, les dimos, se les dio, la Torah, escrita en piedra, pero vendrán un tiempo, que la Torah, será escrita en nuestras mentes, y nuestros corazones, pero necesitan regresar, entonces va a nuestro primer término, ¿cómo se dice regresar en hebreo? ¿Han ya sabido? ¿No? ¿Regresar? ¿Ustedes? Teshuvan, lo que usted le llama arrepentimiento, en el hebreo, le llamamos regresar, porque arrepentimiento, puede para nosotros, sentirse mal de algo, entonces digamos, si usted me ve, que me estoy robando esta zona, me agarra, ¿verdad? Y digo, yo me arrepiento, pero me arrepiento de robármela, o me arrepiento que usted me vio, si, es más que, me agarró, si no me lo ha agarrado, nunca me lo ha arrepentido, o no, así es, así es, mientras no me vea, es un arrepentimiento, ahora si usted me ve, entonces, ¿para qué? después me arrepiento, les arrepiente que me lo han agarrado, porque, esa palabra arrepentimiento, puede ser, como remordimiento, puede ser más, emocional, la idea, la idea, es, regresar, porque te desviaste, nada más, es, regresar, conectarte otra vez, no hay nada sentimental, en el asunto, aunque claro, cuando alguien se arrepiente, y ha herido a alguien, pues va a sentir emocionalmente, el olor, por lo que ha hecho, hasta alguna persona, o hasta algún, grupo, entonces, si hay algo emocional ahí, pero arrepentimiento, no tiene nada que ver con emocional, es, es, es una acción, de regresar, es reconectarse, ¿está más claro en esa parte? eso, eso es básico, porque, usted oía la palabra, arrepiéntase, arrepiéntase, si no, me arrepiento, y cuántas, no tengo que arrepentir, porque todos los días peco, entonces, fue un momento, que usted, no siente nada, pues, arrepintiéndome, pero lo que tiene que aprender, es regresar, esta acción antigua, era, de regresar, porque se habían desviado, ¿de qué se habían desviado? ¿qué es lo que se habían desviado ellos? el gran, el genio, y sabio, pensador, Albert Einstein, en una de sus pláticas, él dice, que si nosotros, nos guiáramos, por las enseñanzas, de los apóstoles, y de los profetas, yahuistas, que serían, Isaías, yeremías, y ellos, tuviéramos, la religión perfecta, eso es lo que él dijo, y es la judía, eso es lo que él dijo, porque, bueno, él dio este libro de hechos, pero seguro, se dio cuenta, de una enseñanza, que concordaba, con la enseñanza, de estos, de estos profetas, por eso es que, en el libro de hechos, dice, que la sana doctrina, o la sana enseñanza, es de qué, apóstoles, y profetas, claro que la gente, hoy piensa, los profetas, que hablan en las iglesias, no, está hablando, de estudiar, el libro de Jeremías, de Isaías, estos libros, son necesarios, entenderlos, con, la enseñanza, apostólica, o, los sheliá, ¿verdad?, los shelajim, y conectarlos, sheliá, es la otra palabra, en hebreo, ¿verdad?, sheliá, lo puse como, va, con un jota, pero sheliá, significa, enviar, con un propósito, eso, eso sería lo que conocemos, como apóstoles, ¿verdad?, pero apóstoles, es más como, mensajero de cartas, en el riego, sheliá, es como mensajero, de propósito, tiene un propósito, el ser, que está ahí, tanto de que sheliá, cuando lo ponemos, quizás, lo quebramos, significa, ¿cómo diríamos?, representando a Yahweh, por eso es que, el Papa, es el vicario, es el vicario de Cristo, ¿o no?, bueno, así dice, de la iglesia católica, yo soy el vicario, ¿qué es vicario?, representante, ¿de dónde lo tomó él?, de aquí, es que yo soy, un apóstol, hoy en día, no es eso, un apóstol es una persona, que tiene un montón de iglesias, que supervisa a otros pastores, y que toma, esas diezmas de cada uno de ellos, esa no era la idea antigua, la antigua es que llevaba un propósito, ¿cuál era ese propósito?, este libro nos va a decir muchos de esa parte, ¿cuál es el propósito de eso?, ok, so, veamos, si Isaías, ya no estaba en la ciencia antigua, entonces, ¿dónde estaba?, vamos a ver, y aquí es donde nosotros hemos perdido mucho, usted ha leído, ha leído, no sé que ha leído la Torah, la Biblia, la ha aprendido, pero la ha leído, viene a la Tanakh, ¿sabe que es Tanakh?, ¿verdad?, ¿todos están seguros que es Tanakh?, ¿quién no sabe que es Tanakh?, no sabe, díganme, porque así lo escribo, para que vamos, porque esta clase la quiero hacerlo más, ¿Tanakh? lo pongo así, porque como en el libro no hay vocales, estas A's no valen, ¿ok?, Tanakh solo para pronunciarlo, ¿ok?, Tanakh es Torah, que son los cinco libros de Moshe, Navim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos, entonces tenemos en sí lo que es la Tanakh, lo que conocemos en la cristiandad como el Antiguo Testamento, nosotros lo conocemos por tres partes, Torah, Navim y Ketuvim, que serían, Pentateuco, ¿verdad?, cinco profetas escritos. La senda antigua, los profetas, dicen, que, vi que, se practicó el verdadero hebreísmo, del tiempo de Abraham, de Abraham, hacia David, ese, tiempo ahí, era, lo que le llamamos la senda antigua, increíblemente, estoy muy contento de contarles esta gesto, hay un gran historiador, mi respeto, se llama Mario Saban, no sé, alguien lo ha oído, tiene un libro que se llama, El judaísmo de Jesús, tiene un libro que se llama, El judaísmo de Pablo, tiene un libro que se llama, El santo al verdadero judaísmo, él es judío, sepandita, vive en España, es argentino, creo yo, pero vive en España, porque él es español, y no cree que Yahshua es el Mesías, le preguntan a él, ¿qué cree usted de Yahshua? Él dice, bueno, si yo hubiera nacido en ese tiempo, él sería mi rabino, porque no hubo una persona, que conociera las 300 escuelas de fariseísmo, como las conoció él, Yahshua conocía todo el judaísmo, lo sabía de memoria, y él explica, bueno, al final parece como que lo está hasta, poniéndolo como Mesías, él le dice que no, pero al final como lo pone, no hay otra forma que decirlo, pero es un hombre muy, muy especial, y lo contacté, estaba en Cancún, y vamos a platicar mañana, allá en España, y quiero hacer una exposición, para que él venga a dar una charla, pero si usted quiere oír un poco sobre él, vaya a YouTube, y pone Mario Saban, y le aseguro que si usted lo oye, usted va a decir, caramba, parece como si fuera uno de nosotros, con B grande, Saban, y si usted quiere un libro de ellos, le va a pasar muy caro, ahorita uno, creo que el judaísmo de Pablo, cuesta 3500 dólares, porque no hay, no hay ahorita, y eso es la respuesta que he querido con él, porque no hay libros de él, Amazon.com es lo que cuesta, la caricia, usted dice, me está vendiendo ahorita uno, muy buen libro, aquí lo tenemos, yo tengo uno, pues, pero, bueno, nosotros de que, la historia entonces, la sede antigua, se trata, de Abraham, a David, ah, entonces, cuando hablamos del libro de Reyes, el libro de Crónicas, el libro de Samuel, estos libros no son solo historias entonces, porque en ellas se encuentra, esa sede antigua, ahí en esos escritos, en los que tú vienes, los escritos son muy importantísimos, nosotros lo vemos como historias, y corazón lo suena como para niños, a veces, ah, que Sansón, que este, que el otro, pero cuando vemos las historias ya, con otra luz, nos damos cuenta de, de enseñanzas que se perdieron, por ejemplo, cuando hablamos de Sansón, todos sabemos que la historia de Sansón, cuando la leemos en su claridad, no tiene lógica, no es posible, que este muchacho, nació para matar, porque eso, para su nación, matar filisteos, anda matando filisteos, y mientras mata filisteos, el eterno, lo hace que se enamore, el eterno, no, no Sansón, el eterno, lo hace que se enamore, de una filistea, quiere leer una, quiere leer una boda con ella, le va de la patada, al final, se matan entre todos, queman hasta a la muchacha, y a los papás, hace un relajo, ¿para qué? para que lo vuelvan, a que se enamore otra vez, de otra filistea, esta segunda filistea, también siendo primor, era el enemigo, que nació para matar filisteos, y el eterno, lo hace que se enamore, de ellos, díganme usted, ¿dónde está la lógica en eso? Pero así está la historia, eso es lo que no muchos leen, entonces dicen, no hermanos, usted hay que casarse con una cristiana, con una nazarena, con una filistea allá afuera, eso es lo que nos decía, pero cuando usted lee, pero si el eterno, lo enamora a uno, ¿por qué? Pero así está la historia, léalo, en el capítulo 13, 12 de Hueses, entonces, bueno, ella le rega, le rega, le rega, le rega, que le diga el secreto, el poder, ¿dónde está? En el pelo, ¿verdad? En el pelo, entonces él le dice que es el pelo, y entonces la moto se lo corta, y se le quita la, se le quita la fuerza, lo agarran los filisteos, se lo lleva cautivo, le quitan los ojos, lo ponen en un molino, como un burro, a darle vuelta, claro, otra vez, como es tan difícil la historia, ¿cómo le enseña usted una historia así a alguien? ¿Cuál es el propósito? Entonces la gente dice, yo, eso le deseo a la eterna, pero cuando usted lee, Sansón no ha hecho, Sansón, nunca le preguntaron a Sansón si quería hacer, quería hacer, quería matar a un filisteo, a él no le preguntaron, a él dijeron que iba a hacer, saben, el vientre de su madre que le dijeron, este varón va a hacer esto y esto, nadie le preguntó a Sansón, esa es la parte que yo quiero que, cuando va a hacer la eterna antigua, porque es que no entendemos la Torah, porque es que no la comprendemos, es porque lo vemos con otros ojos nosotros, bueno, nosotros de que hay una gran fiesta, en el templo de Dagón, y entonces quieren ver a Sansón, como Sansón no lo toma todo el filisteo, ellos son payasos, se lo llevan allá, cuando llega el muchacho que lo está llevando, Sansón dice que lo ponga, en medio de los dos pilares principales del templo, él viene, entonces le pide al Eterno, y le pide otra vez la fuerza, y de repente entonces la fuerza le regresa, el pelo nunca le regresa, pero si la fuerza, quizá no estaba en el pelo la fuerza, viene y tira los dos pilares, y esa tía mata más filisteos, que en toda su vida, y es un hombre exitoso, ¿qué idea usted de esta historia? Esa es como la apunté ahorita, pero ¿qué piensa usted de la historia en sí? Si la lee así, no tiene como lógica, entonces con razón, todos los pastores están tratando de ver cómo ponen una sombra, y quitan algo, y que malo, que la gente de pelo largo se va al invierno, y la palabra corta corta, porque no saben ni qué decir ya la gente, cuando leemos la historia, la historia es sobre la senda antigua, y te está hablando de tiempos, Sansón significa hijo del sol, en inglés suena también Sansón, sí, hijo del sol, increíblemente, en una de sus historias de Sansón, del hijo del sol, ¿quién es el hijo del sol? Bueno, la historia no lo va a decir, él va caminando, y se tropieza como un río, y él se le dice encima, y él vence, porque Sansón, hay un mes que es regido totalmente por el sol, que es Leo, por eso es que el guión sale en la historia, dando el símbolo del poder que traía, interesantemente, Dalila, que en el hebreo es Laila, y donde es la palabra Acuarios, cuando el sol, va hacia el invierno, pierde sus rayos, pierde su fuerza, y hay ceguedad, y hay calamidad, y en esa apertura, el siguiente mes de febrero, es que, marzo, que es Pisces, el sol, cuando pasa del invierno, hacia la primavera, se pone, dentro del, dentro del, el signo de Pisces, que son dos columnas, y cuando se pone en medio, recibe, de nuevo, el calor, el sol vuelve a salir otra vez, y la luz, ¿entendemos eso? Es algo astronómico, la historia es astronómica, está hablando, de la fuerza, de la luz, en diferentes tiempos, pero dependió todo eso, nosotros no sabemos nada de eso, leemos la historia, y la historia queremos darle fuerza, y no sabemos ni cómo comenzarle, cuando estamos hablando de la cinta antigua, por eso es que es necesario que usted le haga la Torah, y regrese esas historias, tiene que regresar ahí otra vez, porque usted la ha leído, seguro que ha leído, ¿quién le dio la historia cuando aquel hombre que dijo, contento porque vino de la guerra, y había ganado, y estaba feliz, y dijo, le pido, lo que me quieran, le voy a dar, y voy a sacrificar lo primero que salga de la montaña, ¿y qué le vino? Su hija, ok, hasta ahí todavía, digo, bueno, ¿cuánto no sabía? Y usted está pidiendo, por lo menos cuando yo leí la historia, yo pedía, de que alguien parara a este hombre, y digo, bueno, yo le prometí a Yahweh, así que la voy a sacrificar, y la sacrifica, ¿quién no lo pararon? ¿por qué? Si esas historias tienen mucho que ver con nosotros, pero tenemos miedo nosotros de caminar un poquito más allá adelante, porque tenemos una religión que nos dice, no, 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 no podemos preguntar, no podemos ser muy pacíficos, eso es un lado izquierdo, el universo es necesario a nosotros decir, ¿qué realmente pasó en esa historia? ¿por qué Yahweh le permitió que lo sacrificara? ¿por qué no lo paró? La ha leído, ¿verdad? ¿O qué era la historia brutal, porque no es la palabra que hay que decir, de aquel, aquel, aquel levita, que se fue con su concubina, a la ciudad de Efraín, y la violaron toda la noche, y él permitió, y se las dio, y la violaron tanto, que cuando llegó a la puerta, donde estaba el levita, ahí quedó prensada, ahí murió, terrible historia, y viene el sacerdón, y la parten pedacitos, y las mandan, ahora usted, dígame usted, ¿cómo va a explicar algo así? ¿qué quiere leer estas historias? Su autorada es increíble, pero tiene que regresar a leer, eso, parte de, yo le pido, en estas clases, aquí en Akejilares, tiene que leer de nuevo, porque leemos muchos libros, yo soy uno de ellos, leemos bastantes libros de todo, y que bueno, al final, eso nos ayuda mucho, pero necesita regresar a leer otra vez, las historias aquí, porque esas historias de reyes, y de jueces, y de Samuel, y de crónicas, y de, son, la senda antigua, a eso, a eso es lo que quería que regresaran, que aprendieran, ese, ese mensaje, ¿no la has leído nunca? ¿no la has leído nunca? No, vas a ver que si la lees, por lo menos en estos conceptos, de la historia, entonces cuando se la explique, yo, ya la sabes, ya tienes una idea mucho mejor, aquí me pasa que hay gente que tengo, que es católica, que no hay nada malo en eso, pero el católico no lee, mucho, pues no lee, entonces no sabe de las historias, aquí hay gente que le diga, me dijo un hermano, mire usted, ¿por qué habla tanto de David? ¿Quién es David? ¿Quién es David? ¿Quién es David? Pero bueno, porque como evangélicos, si leíamos un poquito más, por lo menos oíamos más la Biblia, que el católico, entonces, hay que tener cuidado. Ok, so, eso es entonces la senda antigua, la senda antigua vamos a ver que es esa, es esa, es un mensaje codificado, que quedó atrás de los antiguos, que quedó en esas historias, y que hay que regresar a escurriñarlas. So, veamos, nosotros estamos en el año 2000, ¿verdad? Si regresamos dos mil años atrás, sería nuestro primer club, tenemos que escurriñar dos mil años atrás, y ver qué es lo que estaba sucediendo ahí, porque nuestro libro de hechos, tiene que ver con ese signo, entonces tenemos que regresar ahí, para poder entender. ¿O qué estaba sucediendo hace dos mil años en Israel? Bueno, para eso tenemos que ver, entonces, alguna parte de la historia. Vamos a ver, él tiene una pregunta, me dice, ¿ok? Porque, vamos a ver algunos personajes que usted conoce, pero que quizás no los ha conocido de esta manera. Israel siempre ha sido una tierra muy importante para lo que es el movimiento de tropas en el Medio Oriente. Para los imperios, no miraban a Israel como una tierra prometida, ni como una tierra buena, al menos no miraban nada bueno ahí, pero era necesario pasar de un lado para el otro, y ese pedazo era necesario, era como un puente, entonces todos los imperios tenían que pasar por ahí. Entonces, si usted vivía en el puente, a usted lo violaban, le robaban, lo mataban, de ida, y de regreso lo mataban, lo robaban, era un relato eso. Eso era Israel. ¿Verdad? Y ese pedazo fue lo que el imperio no le dio al pueblo de Israel. Ahora, interesante cuando usted lee la historia, que todos los imperios, los cuatro imperios mayores, ¿cuáles son los cuatro? ¿Alguien sabe? Babilón, Babilónicos, Persas, Medo-Persas, son Griegos y Romanos, son los cuatro imperios a la vez. Pero Medos y Persas son los mismos, son más juntos, se unieron. Tenemos Persas y Medo-Persas, pero primero son Babilónicos, Persas y Medo-Persas, Griegos y Romanos. Babilónicos, ¿verdad? Persas, Griegos y Romanos. Cuando ellos capturaron, cada uno de estos imperios capturó, ese pedazo de Israel estaba en su apogeo. Es decir, que en lo máximo del imperio, de cualquier imperio, cuando Naucolosol tomó Israel, estaba en la cúpula, en lo mejor del imperio. Cuando Darío, cuando los persas tomó Israel, estaba arriba. Cuando Alejandro el Grande tomó Israel, estaba arriba. Cuando el César y Roma tomó Israel, estaba Roma en su apogeo. Increíblemente estaban arriba. ¿Cuándo perdieron a Israel? Los imperios del Cabal. Es algo interesante geográficamente en la tierra, ¿verdad? Para los imperios. ¿Ok? ¿So qué en el tiempo, cuánto los griegos, con Alejandro el Grande, tomaron Israel? Los griegos versus Babilonia y versus los persas, no solo peleaban ellos militarmente, sino que tomaban la cultura del lugar y le combinaban la de ellos y de esa manera los mantenían. Eso era una guerra cultural. ¿Ok? Los babilónicos no les importaba, ellos mataban. No, porque usted no creía que los dioses no les importaba a ellos. Ellos iban a matarlos, robarlos y ya. Los griegos no. No, quería que usted se mantuviera ahí en esa tierra, pero ahora ya griegos, asimilando la cultura de ellos. Eso se llama helenismo. ¿Ok? Que va a ser algo muy importante cuando hablemos del libro de Hechos. Helenismo. ¿Ok? ¿Cuándo el grande llega y llega a Israel? Se da cuenta por primera vez, porque él ha estado tomando y tomando, tomando tierra. Todas las tierras que ha tomado, gente bárbara. Bárbara es gente que no tiene educación, que no tiene la cultura. Es una cultura muy primitiva. Y claro, la cultura griega es increíble. Se hace pensar con filósofos y tiene toda esta parte. Pero ¿cuándo llega a Israel? Se encuentra con una cultura más alta. Con un alfabeto mucho más complicado, más rico. Y con una cultura más definida. Y eso le fue difícil a los griegos ver esa parte. Nunca pudieron totalmente hacer que Israel se asimilara al griego por lo mismo, porque la cultura hebrea ya estaba muy puesta y era muy fuerte, tan fuerte como la griega, o quizás de muchas formas un poquito más fuerte. Porque la religión, o la creencia y la cultura cotidiana del momento de la vida era igual. Para un hebreo no existe música secular. La música de Israel es totalmente de Yahweh. Si es de ellos, es de ellos. La pueden bailar, la pueden adorar, la pueden oír, pero es solo una. No hay división de las dos. No hay nada que no, ni dividido, sino que todo está unido. Y eso es importantísimo, porque eso quita mucho la parte bueno o malo. Pero bueno, ok, cuando los griegos llegó, bueno, la historia dice que Alejandro el Grande llegó a las puertas de Jerusalén y se murió. Nunca entró. Se murió, se envenenaron, él tuvo al mundo, a la edad de 23, 22 años, tuvo al mundo en sus manos. Era un género. Bueno, se dicen que era mezcla de una deidad y él creía que su mamá tenía relaciones sexuales con una deidad y que él era producto de él. Y él buscó todo el tiempo y preguntó, iba a diferentes lugares para ver quién era él. Tiene todo un tipo de nefelin, su forma de ser él, cuando hablemos de esa parte, pero no hay. So, cuando él muere, el imperio se divide en cuatro. Y uno de los imperios que de los cuatro partes del imperio va a Siria. Y en Siria es donde también este general, que eran cuatro generales, toma Siria, lo conocemos como el Bifanes, ¿verdad? Y este Bifanes es el que 200 años antes de Yahshua, 200 años antes de Yahshua, ataca a Israel. Ataca a Israel y Israel entonces resiste, resiste lo que viene. Cuando Bifanes llega a Jerusalén, lo primero que hace es poner una estatua de Zeus. Y le dice, Zeus va a ser. ¿Ven ese Zeus? Esa es la parte que mentalmente es la lengua griega, ¿no? Desde como Jesús está en griego. Zeus. Y pusieron la estatua, vino, agarró un cerdo y lo sacrificó en el templo para contaminar todo ahí. En el templo había el templo de Israel que es muy importante y va a ser la plática de todo el libro de Hechos, ¿ok? sobre el templo. El templo era regido por sacerdotes llamado sadoquitas. Sadoquitas o de sadoqu. ¿Alguien sabe un sadoqu en la clorada? ¿En la Biblia? Ezequiel. Ezequiel era sadoquita, era sacerdote, era profeta y era de sadoqu. Estos eran los que regían el templo ese tiempo. Entonces ellos cuando llegó Epifanes les dijo ok, ya no más Shabbat. Lo primero que les quito fue el sábado. Dicen, ya no van a dar el sábado, no se van a circuncidar, no van a hacer ninguna fiesta, van a hacer nuestras fiestas ahora. Que suena como interesante porque con años después, nosotros dos mil años después hemos tenido fiestas que no tienen nada que ver con la Torah que celebramos y que pensábamos nosotros que estábamos participando hacia la conexión con el Eterno. Porque hasta Navidad por ejemplo lo mirábamos como el cumpleaños de Jesús y estábamos celebrando pues algo, algo familiar, algo bueno. Porque no es que no lo hubiera usted como bueno, ¿verdad? No habíamos diabólico, no habíamos como algo bonito, pues la familia y Semana Santa, ¿verdad? Pues sí, si era cristiano católico o evangelico y Semana Santa para mí evangélico comenzaba el viernes con el viernes santo y yo predicaba las siete palabras de Jesús en la cruz después no sé ¿alguien lo ha oído o no? Las siete palabras de Jesús y el sábado de gloria la gloria creo que era, Y después nosotros teníamos una 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 mañana cantata una cantata a las cinco en la mañana porque Jesús había resucitado el domingo en la mañana y teníamos coro y era un domingo de Easter pues y nos vestíamos todos y después llevábamos a los niños que buscaban huevitos por algún lugar y sí y cuando claro uno lo ve ahora y me dice ¿qué frega lo estaba haciendo? pero ¿cómo? para decirle que en una iglesia era Semana Santa hicimos la cantata y Jesús salió y adoramos y cantamos y después el pastor se vizió de conejo y le dio a todos los niños pero viene ese tiempo ¿cuándo te vas? entra la única manera de controlar a este pueblo que es tan cultural que tiene también sus libros que sabe la única manera es evitarle quitarle y cambiarle cambiarle por eso dice el libro de Daniel capítulo 7 25 el hijo de mi que cambiará los tiempos las fiestas y las leídas ese es el anticristo o el sotej machiaco a eso es lo que cambia y si cambias eso le cambias todo a la gente total por ejemplo ¿se acuerda? el diablo muerto por ejemplo el diablo muerto la quemada del diablo 7 de diciembre o así es en la arcada de Judas bueno teníamos otras fiestas lo de la cruz y te digo ya evangélicos no eran uno de catatas no eran evangélicos ya eran cristianos pues por la cultura ah San Valentín si me daban mal para hipnotizar eso es diferente si no pero igual ok so estos adoquitas dijeron no 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 tenemos que hacer algo entonces ochocientos de ellos como ochocientos de ellos se rebelaron dijeron no vamos a permitir porque no era fácil imagínense agarraban a las mujeres y les decían ¿vas a celebrar la fiesta o no? y decía que no agarraban a los bebés y les pegaban los pies los agarraban y los que les destrozaban pues imagínense hay una historia en los macabeos de una mujer que perdió como sus nueve hijos los vio morir uno por uno no estamos hablando de que le estaban diciendo por favor háganlo háganlo se muere pero estos adoquitas estos sacerdotes decidieron luchar con los levitas los adoquitas son más más supremos los sacerdotes de Israel y los adoquitas y los levitas que vienen siendo se conocen como en el tiempo antiguo esos doscientos años atrás como los macabeos y los macabeos ¿cuál es la diferencia en los frangos en los trabajos que hacían los adoquitas y los los sacerdotes supremos más que todo interpretación de la Torah y que todo en el templo eran supervisores que todo estuviera eso está si lees allá en Éxodo las responsabilidades de los hijos de Arón que serían los sacerdotes supremos los coes y los levitas que son los ayudadores los levitas son los cabreceros son los que abrían quitaban la piel todo lo que es las tripas y el sacrificio físico lo hacían los levitas los sacerdotes eran los que enseñaban el pueblo y interesantemente esa enseñanza es la que se perdió esa relación antigua estaba en ellos vas a ver cómo se torna esta historia es como una novela porque el que era bueno no era tan bueno y el mal no era tan malo bueno nosotros de que entonces estos levitas dijeron vamos a pelear 800 de entonces hicieron una como guerrilla porque eran los sirios era el empeño más fuerte en ese tiempo y solo eran 800 ellos se cree que hasta 16.000 tenían los sirios con carros y hierro y lanzas y aquellos con piedras con piedras hondas peleaban pero aguantaron por 40 años y pelearon y pelearon con una guerrilla que tan molesta y molesta hasta que cansaron a los sirios y los sacaron de Israel ok en ese tiempo es lo que se pasa cuando 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 la estatua de Zeus y esto del cerdo los estos sabujitas tenían una enseñanza es una ciencia antigua que se nos perdió y es que Yahweh regresaría a la tierra en un 25 de diciembre estaban tan preocupados porque habían contaminado el templo que ellos querían regresar al templo limpiarlo y poner la luz para que la luz de Yahweh descendiera y esa es la fiesta de Hanaka ¿verdad? que es la dedicación capítulo 10 del libro de Juan cuando Yahshua dice yo no voy a subir y después sube y dice yo soy la luz del mundo está hablando de la fiesta de la dedicación un 25 de diciembre era la idea de ellos porque fue un invierno le dictaban que estuviera las luces el aceite pero el 25 de diciembre es un interesante número porque para nosotros el diciembre es navidad lo que no entendíamos y aquí no lo sé porque la mentira es casi casi verdad eso es lo que lo hace mentira ¿verdad? es de que por el calendario que Yohanan el que subvergía nació en junio cuando Miriam va a ver a su prima Elizabeth ¿verdad? ella acababa de le dijeron que cuando se unieron ¿verdad? seis meses después seis meses después Miriam concibe Miriam concibe un 25 de diciembre 24 25 ella concibe no nace pero concibe y nueve meses después Yahshua nace so estos sauditas sabían que el Mashi iba a regresar y que iba a venir a la tierra y si vino vino en un 25 pero vino a la luz ¿verdad? concibió Miriam no sé si no lo decía sí concibió ¿verdad? se hizo material en ese momento y nueve meses después iba a luz en ese momento exactamente ellos sabían esto ellos prepararon todo el templo esperaron esperaron y no pasó nada estaban mal en el número doscientos años después si sucede eso ok son los adoquitas estos adoquitas y los levitas a los levitas le llaman macabeos macabeos ellos pelean y luchan y vencen pero los macabeos no son los verdaderos sacerdotes de Israel los supremos son esos pero como todo ¿verdad? ya que habían ganado se quisieron quedaron en el poder se quedaron en el poder y sacaron a estos estos se van del templo porque dicen ustedes están malos ustedes no pueden ser hay una línea de sacerdotes que siempre tienen que dar pero los que se quedaron no eran eran solo levitas y estaban como combinados con griegos pues ya estaban como mezclados entonces estos se van al desierto estos eventualmente se van a lo que se conoce como las como Qumran las cubras de Qumran y que son los escéneos cuando nos contiquemos vamos a ver dos escenas ellos se convierten en los Wiseman que vienen al nacimiento de no no ok muchos de ellos se fueron para Egipto otros se fueron para Qumran ok vamos a tomar un break y regresamos ¿está bien? ok perfecto entonces vamos a comenzar a ver aquí un poquito de esta historia ¿qué hay de comer hoy? nadie dijo hay comida ¿qué hay? hay tostadas de ceviche y de tostadas de carne tostadas de ceviche y de carne ajá vamos a ver 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 vamos a ver